El ministro de gobierno, Fernando Basanta, recorrió junto a los medios de prensa y periodistas de medios de comunicación de nuestra ciudad las distintas oficinas de la Casa de Gobierno que fueron dañadas por los manifestantes del gremio de ATE en la tarde de ayer. Si bien no se realizó una conferencia de prensa alrededor de las 22 horas de ayer, el titular de la cartera dialogó con periodistas de distintos medios y dio detalles del desalojo de las dos mujeres que se habían encadenado en Casa de Gobierno responsabilizando al dirigente de ATE, Alejandro Garzón, por los destrozos en Casa de Gobierno. Basanta manifestó que con estos hechos de violencia lo que se hace es provocar más violencia y confirmó que siete policías terminaron con lesiones de distinta consideración. Confirmó también que ya se realizó una denuncia penal por la situación que se produjo en la tarde de ayer y que compartimos a través de nuestro noticiero. Afirmó, entre otras palabras, creo que está más que claro que si hay alguien en este país que tiene una vocación de escuchar a la gente, de comprometerse socialmente, es la gobernadora Alicia Kirchner y en todo momento buscamos un diálogo con ellos y con la gente del ministerio que no estaba representada por ATE. Rememoró que este conflicto comenzó cuatro días antes de asumir la gobernadora con la toma de un ministerio y la irrupción de gremialistas en Casa de Gobierno. Describió que de las 400 personas relevadas en el Ministerio de Desarrollo Social, algunos tenían decretos de fecha 9 de diciembre, otros sin decretos, con distintas formas de vínculos jurídicos laborales, como ser monotributos, locación de servicios y los que había directamente que cobraban una asignación. Con la mejor predisposición, desde el día cero nos sentamos a dialogar, a hablar, a pesar de que habían tomado una oficina pública y demostrando además falta de responsabilidad porque todos saben la tarea que tiene un Ministerio de Desarrollo Social. En una fecha cercana a las fiestas se explayó. Sostuvo que ATE solo pretende incorporación por incorporación de personal. Vemos que se trata de una actitud vehemente, sin sentido, de buscar constantemente violencia y generar malestar. Trabajamos largas horas para buscar una solución y vemos que del otro lado no hay razonamiento, no hay una comprensión de la situación social, de la situación de la provincia, dijo el Ministro. En cuanto a la situación contractual de la gente con la provincia, el Ministro Basanta no dudó en calificar. Jugaron con la gente de una manera que no tiene nombre. Sobre las conductas sindicales, alertó. En la Casa de Gobierno de la provincia no se puede actuar porque sí, cuando uno escucha su discurso y se da cuenta que fueron manejadas, el discurso virulento, la forma despectiva de dirigirse a los agentes públicos que trabajan acá. En esto quiero hacer responsable al señor Alejandro Garzón y a la dirigencia en general. Están defendiendo intereses de los trabajadores estatales. Ahora, cuando vienen y rompen en Casa de Gobierno, rompen el patrimonio de la provincia. Agreden a agentes estatales también, agregó. Basanta también se refirió al lenguaje utilizado en algunos medios digitales, donde se habla de represión o respuesta violenta por parte del Estado Provincial. El funcionario indicó que hay cosas que llaman la atención, como la foto de un medio que ilustró la nota con personal de infantería formado a punto de desalojo. En ningún momento estuvo presente infantería en Casa de Gobierno. Es más, ni siquiera en el día de hoy, por ayer. Este es un gobierno que tiene como esencia todo lo que nos inculcaron en base a derechos humanos en manejo de la protesta social. Lo último que queremos es que haya represión. Lo primero que doy como instrucción a la fuerza es que no haya infantería porque mal predispone a la gente, expresó Basanta. Reconoció el trabajo profesional de la fuerza al tratar de no entrar en provocaciones, aunque se busque constantemente el roce con la fuerza para que actúe. Se viene manejando de una forma impecable y agregó que quizás a veces pecan de ingenuos, pero en la puerta había una guardia de seis efectivos sin armas de fuego, ni escudos, ni cascos. En un momento buscan un forcejeo y un agente lo que hace es poner la mano para separar y ahí empieza el griterío y se arma el episodio, describió. La policía se repliega hacia jefatura y en un momento llega el secretario general de ATE, Alejandro Garzón, y cuando dice que intenta tranquilizar a la gente es todo lo contrario y está visto en las imágenes. Uno ya no sabe cómo expresarlo, pero se hace muy difícil así el diálogo. Basanta señaló, Finalmente subrayó que no hay problema que no se pueda solucionar con el diálogo. Si el diálogo que quieren es este, no se lo podemos dar. Y dijo, no tengo problemas en volver a sentarme con Garzón, pero con el sujeto desaforado que estaba afuera, la justicia tiene que hacer algo. Estas son las imágenes que pudimos recabar con nuestras cámaras del interior de Casa de Gobierno en la recorrida que brindó a los medios de prensa el ministro de Gobierno, Fernando Basanta. Gracias.